Es porque no grabo, otra vez. Bueno, amarte la llave. ¡Ey! ¡Buenos cumpleaños! Un abrazo igual también, felicitaciones a su nueva casa. Menos mal que son artistas. Algunas palabras, ¿no? Unas puertas para Venezuela, que mis familias vengan para acá y aprovechen de este vestido. Jennifer, ¿no? ¿Te gustaría decir algo? Gracias. ¡Qué tal! ¡Miratado! ¡Ah, gracias! ¡Oh, gracias Jennifer! ¡Era una persona! ¡Invite-Invite a la barbeque, ¿tú? ¡Incultó a la mesa de Blanco en el sartén! ¡Sacaraderamente! ¡Aww, no sé, se hará poder ser maravilloso! ¡Lo logramos, Toni! ¡Sí, finalmente! ¡Oh! ¡Mira, te cumplí, ¿no? ¡Gracias, Rodolfo! ¡Gracias, Rodolfo! ¡Oh, je, Rodolfo! ¡Te engañé, Dios mío! ¡Oh, je, te engañé! ¡Pero te engañé! ¡Que ha sido muy bien, y muy pleased! ¡Gracias!